Hola, los bololidos. ¿Qué? La Cristina. ¿Por qué? Porque ella anda manchas, tiene que andar viéndose manchas, camina por una pierna. Es que me abierta, no va a ir. ¿Y a dónde estáis? No va a ir. No va a ir. No, ya está contado. ¿Y él es como Andy? Mami, allá por tanto vamos a estar. ¿Eh? Ahí no lo quiero. Sí, ahí es por... ¿Dónde vas, pues? Pues que los atropelos vienen a querer ir y hoy no, ya vio el champú Vaya entonces el día de ahora, Piringa y Piringa Vamos a una nueva serie como ustedes pueden notar Ya estamos en nuestro grupo familiar Entonces tomamos bien el hecho de ir a bañar a nuestros A los perros A los chuchos Entonces cada quien lleva un propio perro, yo llevo a mi Piringa Llevo a mi chuchita Yo llevo a mi chuchita Guacalitos nos llevamos Arriba R venga para acá Venga Ve pues, sabía que llamaba R Tenemos a manchas, tenemos a R Venga Y allá tenemos a Nilo ¿A Nilo? Chafik Yo le digo a la Evelyn Evelyn vamos a bañar los chuchos en una posa En la misma posa bañar a la Emil Y no quiere La chiquita es carrapata una Le chupa la única esa Y no quiere Con mi hija no se vea tan caquillo Si te mete con mi hija no se vea tan caquillo Si te mete con mi hija no se vea tan caquillo No te voy a estar contento, no te voy a dormir. Solo abajo porque mi eso basurero se va a perder y se va a perder. Ahí va, ya. Ay, ya. Madre. Eh. Ey, ey, ustedes son paridas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi niño Manchi. Vaya pues, juiciosos, juiciosos. ¿No quieren buscar? Sí. Vengase. Ven. Ahora le voy a las cámaras. Para adelante, Manchita. Váense para allá. Ya vienen los otros bichos de abajo. Váense. Manchi. Mirá. Mancha, vengase. Manchita. Oh. Calle. Le gritan vos, le gritan yo porque me desespero. Manchita. Pero, vamos a ir. Éxalo. Unas asiento. Por Dios, si es de que nació, no sabe que es una bañadita. Ja, 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 yo creo que nunca lo han bañado en su vida. Es que se va a minar. ¿Qué es? Es que el pobreza no creció el pobreza. Ah, pero más pelionero. Sí. Allá viene Rex. Dicho. Ah, si viene Rex, lo vamos a bañar. Reck, mi consejo vale es mejor darte la vuelta porque... Dicho. Pero le traigo al champú es pescar para reír. Pues mira, por mil dos. Darte la vuelta y irte. Sí. Tú te puedes callar, dicen voy hablando. ¿Callame? ¿Y qué pues? Callate. Callame. Callame. Callate. Jajaja. Para no estar. Callate. Jajaja. Mira, está bien cómoda. Mira, quítala. Chucho. No, es que por si le pegan. Ya me pillo como mil veces. Es por si le pegan que no lo muertan en el cuello. Yo pensé que es planta era. Jajaja. Neta que si pensé que es planta era. Jajaja. Las dos cosas. Entonces me voy a pagar aquí porque no lo mueran. El cuello. Me salta mucho. Vos mirá. Hay un montón de bichos embolados aquí. ¿Por qué te ponen? No, para que no los muernan. Mira. Y entonces pues. Mancha, mancha. Vayan a traerlos. Chineados. Bueno, y el otro de esos también. Mancha, 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 mancha. Mancha, mancha, mancha. Mancha, 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 mancha. Ay, la que sí la llamó a la vaca, ¿viene? Ah, sí, la lloró. Vaya, Iria, ya estábola para que la agarres en tus brazos. Es la Canchukín. Es la tia Lupe Allá la alcanza y mami yo dije a ver que va a pasar Y que si un manguito cada uno lo lleva Voy a hacer un acercamiento ¿Y por qué será? No pasa nada Viste el brico, si tienes un entrenador Mira, mira, mira Que loco Entrenado a tener un bíceps Llego entrenamiento de 5 a 7 Ve, haga de vuelta Entreno chuchis de 5 a 7 Valor de la entrada 25 dólares Por eso les digo compre el perro pequeño Miren, ahí va La carlita Ven a traerlo pues Ven a traerlo Ven a traerlo Ven a traerlo ¿Qué te dio? Ven a traerlo Cállate, voy a caerlo ¿Sabes cómo me acabo de traerlo? ¡Ven a traerlo! ¿Ven a traerlo? No puedo ¿Por qué? Porque se pone celoso este No, porque puede tener congenio Este se pone celoso Es que lo agarre pero ya la última La segunda ya no se deja Es que bien sabe que baño Es que no se deja Allá quedó en la entrada Ya sé, bañamos a la pira No se deja No se deja A la pira A la pira Ingratito Bueno y todo eso pues No lo vamos a ir otra vez A todo el más tilinte que hay Venga tilinte Le sale cara a la familia Rex Rex El más chiquito le creo Mira, ya me puedo mañar A no ver más una vaca A no ver más una vaca Pues si nunca Había una vaca Ya, vaya Chist, chist, chist Chist, chist, chist Chist, 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 chist Pues mami viejo Hipócrita dice Mira vos A ver mi mami le dice a la indy Mira vos Mami chile Ay no, pobrecito Solo se decidió Y no te dije Pobre O si no los bañamos allí Bañámoslos allí mejor ¿Por qué? Ya que la Ruperta no quiso ir Es una cirima Y vos ¿Quién te crees para andar humillándose? Si a mi perro A ver bañámoslo allí De todos modos No quería las cositas Porque la Cristina no quiso ir la otra vez Es que él no lo queda conmigo Ella dijo Conmigo si se viene Yo si lo aguanto chinear Bañámosla que tiene la carne Le sacamos las peones No hombre Lo que pasa es que ese chucho está allí llega De ahí ya no sube Y no lo dijiste pues No, no le pegan pero él no sube No, Tato ¿Qué dijo la Iris? ¿Qué dijo la Iris? Del tiliente A ver si quieren pasar de allí Ellos si se van dijo Y para más gente ahí viene Mira lo que vemos que viene de familia Que ella dijo que con ella es tía Que ella dijo lo otro Ahí se ve lo mentirosa ¿Qué va a hacer? Yo yo sí Mira que estamos a bañar ¿Qué va entonces? Quédémonos aquí Y si no se deja aquí A vos te vamos a bañar con puro jabón de chucho Aja Si no se deja mocha Yuri ¿Y que tiene el jabón de chucho? E este tiene perros de chucho para otro Y ella te da tuja a chucho Y uno dice Ay no este es el chucho Con olor a chucho No se deja manchas Aquí lo siento Te bañamos Bueno pues entonces Regresamos Regresamos